Hola que tal amigos como estan bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un tutorial mas y pues este se los debia ahi a varios de nuestros seguidores de facebook siempre me habian preguntado como es que le hago para hacer los directos en facebook y que me salgan notificaciones ahi en la pantalla al momento de que la gente ve like al momento de que la gente comparta pues en este tutorial lo vamos a aprender va a ser un poquito largo no se los puedo negar pero lo voy a hacer de la manera mas detallada para que nadie se pierda de estos pequeñitos detalles y como es que nosotros hacemos que en la pantalla salgan todas las notificaciones y todo eso vale gente pues vamos a empezar primero que nada a mostrar las aplicaciones que necesitamos que es chrome, el navegador, camera 5 live y omelette arcade ok estas tres aplicaciones son esenciales para nuestro tutorial el dia de hoy y las tres se pueden conseguir en playstore asi que no va a haber ningun problema en descargarlas y instalarlas amigos muy bien una vez que tenemos ya descargadas e instaladas nuestras tres aplicaciones pues lo primero que vamos a hacer es ir a chrome ok ir a chrome y aqui en chrome le vamos a dar a streamlabs ok streamlabs asi vamos a escribir streamlabs y nos va a saltar esta pagina ahí esta la que estamos buscando es streamlabs.com que es esta la primerita ahí le damos clic le damos clic ahí y nos va a salir esta otra ventanita vamos a darle clic al lugar donde están las tres rayitas acá arriba este la parte derecha arriba y nos va a salir esta ventana blanca donde dice productos widgets y recursos vamos a la parte de widgets y le damos en alert box una vez que le damos ahí va a aparecer esta otra pagina donde dice que vamos a tener que iniciar sesión muy bien pues le damos en iniciar sesión ahí está y yo como ya tengo vinculada mi página pues este me da acceso directamente ok ustedes si no han vinculado aún su página o no tienen nada de streamlabs les va a pedir que pongan su facebook que pongan su contraseña de su facebook y en donde se encuentra la página la página donde ustedes hacen directos muy bien gente pues nada más ahí y lo otro que es importante es ver que al momento de este de meterse a esta página les aparezca el icono de la página donde ustedes hacen los directos gente en mi caso es este icono está que es el de omar gecko 78 gameplays entonces aquí estamos y aquí es donde vamos a trabajar lo de las alertas en caso de que el icono de ahí sea el de su facebook personal lo único que tienen que hacer es ir a la parte de acá acá donde está cuenta ok aquí y darle clic ahí y van a aparecer más este más iconos ajustes monthly tips y páginas de facebook esa es la que nosotros necesitamos le damos clic ahí en páginas de facebook y como pueden ver este ustedes deben de tener aquí en donde en la parte de las casillas debe de estar marcada en la cuenta donde ustedes hacen los directos en caso de que ustedes tengan aquí la cuenta de facebook principal ahí marcada cámbienlo y pónganlo en su cuenta donde hacen los directos ok gente pues nada más y le dan en guardar preferencias ahí yo ya le di guardar preferencias y ya podemos trabajar en nuestra página nuestra página donde vamos a poner las alertas y todo lo relacionado con los directos muy bien ahora vámonos de este lado de este lado de la parte izquierda donde está alert box le damos clic en alert box y esta página este nos va a dar estas opciones por acá acá de este lado dice configuración general vamos a ir acercándolos este un poquito más para que ustedes puedan ver configuración general seguidos donaciones mercancía stars like supports este support gifters shares y obsequio de stream lags prime ok gente pues esas son las alertas que nosotros vamos a poder hacer y vamos a poder poner en nuestros directos en mi caso por ejemplo yo tengo las alertas de seguidos de stars que son estrellas de los likes de supports y de este de shares que es de la gente que comparte ok ahí ustedes pueden ir a cualquiera de estas pestañitas para poder modificar sus alertas muy bien pues vamos a hacer un ejemplo por ejemplo con el de seguidos el de los seguidores este le dan clic ahí y los va a mandar directamente a este lugar donde ustedes van a poder poner las animaciones las imágenes y el sonido que ustedes gusten ok aquí en esta parte es donde ustedes este van a poner no sé por ejemplo aquí en este donde dice plantilla de mensaje el de name name quiere decir el nombre y yo le puse simplemente ha seguido la página muchas gracias es lo único que yo he puesto ahí para esa alerta no he puesto más y como imagen he puesto a este duendecito que es el duendecito de clash royale y como sonido he puesto igual el sonido del duende ahí con los lentes este esta parte de sonido es donde ustedes pueden poner cualquier sonido lo que ustedes quieran pueden poner ahí deben de ser imágenes o gifs vamos a poner aquí el gif vamos a modificar en este caso le vamos a dar al signo de más y van a salir tres iconos más ahí está el icono que nos permite subir un gif es este de la flechita de acá le damos ahí en clic y este nos va a saltar nos va a saltar esta parte gente esta parte donde están los gifs ok ahí poco a poco van cargando poco a poco van cargando todos los gifs hay gifs de este que ya están preestablecidos por streamlabs así que ustedes pueden elegirlo pueden elegir el que ustedes gusten o si ustedes tienen algún gif en particular pueden darle en upload ok denle en upload y ahí les va a salir ustedes como no han cargado ningún gif pues van a tener que cargar los gifs que ustedes gusten ok gente una vez que le den ahí le van a dar donde dice cargar arrastrar y colocar ahí le damos y lo vamos a abrir con nuestros archivos así así una vez que ustedes tengan este el gif yo por el momento no he tenido ningún gif nuevo así que no puedo ponerlo pero ustedes no sé le dan clic ahí y se va a subir ahí está vamos a esperar a que se suba ahí está y lo he subido gente ahí está que es el screenshot ese es lo que yo subí para que sea un este el icono de cuando nos siguen ok ahí se me salió del de esa página otra vez le damos en más le damos en la flechita y le damos en upload para que ustedes puedan ver vamos a poner esta alerta esta alerta que acabo de subir gente dejen que me cargue porque mi internet está bastante lento entonces a ver a ver ahí está vamos a poner esta está como nuestra alerta lo seleccionamos y le damos en la página en el botón acá de seleccionar uy ahí se nos perdió otra vez sean muy cuidadosos en eso gente porque si pican en otro lado este van a salirse de ese recuadro ok gente tienen que picar de manera de manera que no se salgan de ese cuadro ahorita esperamos un poco a que carguen le doy ahí a seleccionar y le damos en el botón acá abajo abajo a la derecha seleccionar le damos y ahorita en un momento se va a cargar nuestro icono aquí ok gente ahí está ya se ha cargado por supuesto ya se ha cargado y en la parte del sonido pues lo vamos a hacer de esta manera igual igual este hay sonidos determinados hay sonidos que ya te los da este streamlapse ahí están o de igual manera los puedes subir como hemos subido nuestro este nuestro nuestra imagen ok gente pues en este caso yo voy a poner este que es uno de los que ya había subido ahí está vamos a poner ese y veamos qué es lo que sucede veamos qué es lo que pasa gente este a ver a ver a ver ok ahí ya está yo seleccione ya mi imagen que va a aparecer cuando la alerta de que hay un nuevo seguidor este nos aparezca no ok y una vez que ya hemos hecho estos cambios le damos acá abajo este hasta abajo ahí está el botón de guardar la configuración vamos a darle guardar la configuración ok y hasta ahí sería este eso en cuanto a en cuanto a los seguidores perdón en cuanto a los seguidores ya si quieren irse a la parte de estrellas es aquí este igual de igual manera tienen que subir su imagen en la parte de likes y demás ok pero eso eso es igual que lo que hicimos en este hace un momento ok gente pues ya eso sería en la parte de las notificaciones del alert box ahora ahora este vámonos a poner las notificaciones cuando estamos en el directo para eso necesitamos camera file live ok ahí está vamos a darle a camera file live y obviamente como yo este ya lo tengo registrado me aparece esta página recuerden que como ustedes no se registra no se han registrado les va a aparecer otras para otra página donde les pedirá que se registren con la página que van a hacer directos ok en este caso está la opción de cámara y la opción de pantalla nosotros vamos a elegir la opción de pantalla y vamos a darle también al icono de facebook ahí para que nos registre y elijamos la página en la que nosotros vamos a poner las alertas ok gente ahí está una vez que seleccionamos le damos en start y va a aparecer esto esto es esto me sale a mí porque en estos momentos tengo este unos unos manos libres vía bluetooth pero bueno en caso de que ustedes tengan las manos libres vía bluetooth van a marcar el segundo la segunda parte que es esta el micrófono integrado micrófono con cable y le dan a aceptar ok en caso de que ustedes no estén conectados con ningún este micrófono ni nada por el estilo ningún manos libres pues no les va a aparecer absolutamente nada muy bien aquí ya no sale este icono en este icono es donde nosotros vamos a trabajar con esta con esta aplicación ahí le damos clic a donde dice live y va a aparecer está esta parte esta parte es donde es lo más importante para poder poner nuestras alertas gente aquí pueden ver que dice inicio cámara audio silenciar privacidad y superposición vamos a darle clic ahí donde dice superposición y nos va a salir este cuadro que es bastante importante donde dice url 1 url 2 y url 3 4 y 5 ok gente aquí es donde se viene lo bueno este regresamos aquí a nuestro a nuestro stream labs y se vienen a la parte donde dice url widget gente esta es nuestra url widget es la que necesitamos para poder llenar este ahí con el camera 5 live vamos a poder vamos a tener que poner copiar aquí copiamos nuestra url ok ahí ya hemos copiado y ahora sí vamos a poner en superposición y le damos clic a url y aquí simplemente pegamos lo que hemos copiado le damos a aceptar y ya aparecerá este cuadro donde nosotros tenemos que ajustar a nuestro a nuestra conveniencia como como nosotros que queramos este el cuadro de donde van a salir las alertas ok gente yo lo voy a poner aquí y vean acá acá en la parte de acá arriba este aparece una x y aparece como un pinchito ese pinchito es para fijarlo fijarlo y que ahí se quede el cuadro no sé por ejemplo ustedes lo quieren fijar aquí y le dan ahí al pinchito para que ya al momento de pasar por esa área no sé no se haga nada y ya pueden ver que ahí ahí están las alertas ok por ejemplo vamos a darle aquí este en test en test seguir que es lo que nosotros este hicimos vamos a ver si funciona ahí está hemos hemos estado bueno pusimos ahí ese esa imagen y como pueden ver cada que una persona le da a seguir va a aparecer esa imagen y la este y el el sonido pero creo que ustedes no pueden escuchar el sonido porque tengo los manos libres así que voy a tener que quitar los manos libres y para que ustedes puedan escuchar el sonido gente ahí está desde seguir ahí está ahí está ahí se escucha este el sonido y lo hacemos de nuevo pues ahí está ahí está gente esto es de cómo poner este el cuadro de alertas ahí en él en la pantalla ok gente y estos de acá estos iconos de acá donde dice test es para ir probando lo que ustedes han estado haciendo recuerden que cada vez que ustedes hagan deben de guardar la configuración miren aquí vamos a probar con este que es este el de mario bros y es cuando nos dejan su reacción cuando dan un like vamos a probarlo test light ahí está gente ahí está nos sale el mario bros y este el sonido de mario bros ahí también pueden ver cuánto puede durar la alerta el volumen de la alerta y demás cositas ahí le pueden ir moviendo lo que ustedes lo que ustedes gusten gente hasta ahí ya este ya vamos pues de gane con las alertas ok gente pues nada más vamos a ir a omelette arcade para empezar a hacer nuestros directos ahí le damos clic al icono de omelette para que nos mande a su página principal y si ustedes como no han registrado se han registrado tienen que registrarse con su facebook o de la página en la que van a hacer los directos ok gente aquí como yo ya me registré me aparece esta página una vez que aparece esta página ustedes le dan aquí abajo en el icono de más y ahí les va a dar en transmitir ok vamos a hacer esto vamos a transmitir class royal porque es lo que nosotros transmitimos ok a ver a ver le voy a bajar le voy a bajar un poquito porque si no no se escucha y como pueden ver ahí yo ya tengo este mi página que es omargeco 78 gameplays ahí está gente esa es mi página donde hago los directos le damos a siguiente aquí es donde nosotros vamos a describir nuestra transmisión vamos a poner todas las cosas que nosotros queramos de título y de descripción la configuración este está así pueden apagar o prender su cámara dependiendo ustedes la fuente de audio yo siempre lo tengo como micrófono y la calidad pues ya depende de su internet yo siempre lo tengo en 720 así que pues ahí eso se configura y sería todo sería todo en cuanto a esto de poder hacer los directos en facebook gente esto es de facebook únicamente así que este pues nada más y aquí simplemente yo le doy a start y ya verán que voy a empezar a hacer el directo en la página hay una vez que ustedes le dan iniciar ahora se este se vincula con su cuenta de facebook y empiezan a hacer directo en su página gente por el momento no voy a hacerlo le voy a dar a cancelar y ya una vez que ustedes empiezan a hacer el directo pues ya este empiezan a recibir los likes van a aparecer las alertas obviamente en su cuadro donde hayan dejado y con todo lo que hayan configurado gente ahí está miren ahí está el like la compartida este el support este cuando se hacen colaboradores y todas esas cosas ya ustedes mismos los van a configurar de la manera que ustedes gusten ok gente y otra cosa que se me olvidaba es que si ustedes no les gusta esta posición pues porque les incomoda verlo ahí cuando están jugando pues lo pueden poner este en otra en otra parte yéndose aquí al icono de live este le dan en superposición y ahí es donde les va a dar la opción de poder mover otra vez este cuadro ok yo por ejemplo a veces lo pongo aquí este a veces lo pongo aquí de manera que no me estorbe cuando estoy jugando ok gente pues de mi parte sería todo así es como yo hago los directos así es como salen los cuadros de notificación y pues sería todo en este tutorial nos vemos en la próxima espero que les haya gustado y espero que les haya servido gente y ya saben nos vemos como siempre todos los días de lunes a viernes en facebook de 6 a 8 de la noche gente un gusto que nos hayan acompañado hasta el final del vídeo y cuídense papus nos vemos